Buenos días, Gustavo acaba de salir rumbo a tu casa, yo le dije lo que conozco, que al 8800 doble a la derecha, cuando se acaba el asfalto, tiene que seguir por tierra, me dijo el Fernando, como 5 cuadras. Pero en lo que vos me mandaste, no está bien clarito el nombre de la calle, por las dudas, date con el celular atento, por si Toby no llega hasta tu casa, yo le dije que vaya siempre derecho, no hay que doblar ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no es cierto? Desde que arrancamos por Donato Álvarez, derecho al fondo.